¿Qué pasa gente? Aquí Charlie comentando en un nuevo episodio El episodio final de Metal Gear Solid Nos encontramos sobre precisamente la máquina Metal Gear Esta máquina nuclear a la cual derrotamos en el episodio anterior En un enfrentamiento que nos costó mucho El caso es que la destruimos, pero Liquid Snake sobrevivió a la explosión Y aquí le tenemos, después de una larga charla Nos vamos a enfrentar a él sobre la cabeza de la máquina Tenemos ahí, como podéis ver ahí al fondo, tenemos a Mary La cual sigue viva, está inconsciente Y creo que en el momento en el que ella fallezca Hay una bomba ahí al lado de ella Que también saltará por los aires matándonos a todos También el general Campbell ha sido relevado de su cargo Al cargo de esta operación Y el ministro de defensa ha tomado el control Un ministro de defensa corrupto El cual ha mandado aviones con armas nucleares Para hacer saltar la zona por los aires Así, tal cual Bueno, decimos que es corrupto porque nos pedía el disco óptico Disco óptico de Metal Gear A cambio, a cambio de nuestras vidas Evidentemente da igual Porque matarnos este hombre nos iba a matar igualmente Así que, lo dicho Batalla final contra Liquid Snake Y tiene toda la pinta de que es a puños Tenemos un tiempo límite Ese tiempo límite de terenosis lo marcan los aviones que vienen a bombardar la zona O el tiempo de vida que le queda a Melio No lo sé, lo desconozco Pero tenemos tiempo límite Así que, vamos a poner más a la obra Y vamos a enfrentarnos a puños Joder, macho, tío Vale, parece que hay un bug Cada vez que pulso el círculo Pues aparece el bug ese Así que, bueno La verdad es que todos los juegos que juego Siempre tienen bugs No sé cómo lo hago Pero es una maravilla Vale Hay que tener cuidado Porque este hombre Le damos nosotros un millón de veces Ya veis que nosotros le golpeamos mucho Nosotros le golpeamos mucho Pero no le quitamos vida Él nos golpea una vez Y nos quita Nos quita el alma No nos quita la vida Nos quita el alma Vamos a dejar que nos mate Y vamos a hacer una pequeña transición Y ya me veréis pasármelo ya en el siguiente corte Así que nada Nos ha matado Precioso, maravilloso Y nada El siguiente corte Ya que veáis Será pasándomelo, ¿vale? Así que lo he dicho Transición Y volvemos Para matar A Liquid Snake No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ha, 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 ha No 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 Ha, 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 ha Un buen tiro Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha ¡Suscríbete al canal! De gratis, de gratis, de gratis. Vamos, vas a morir. No le queda vida. No le queda vida, por favor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Liquid! ¡Madre de Dios! ¡Qué pelea más absurda y repetitiva y cansina! Vamos, Meryl. Vamos, Meryl. Vamos, Meryl. Menos mal. Meryl. Meryl, ¿estás bien? Estás bien. Solo se te ocurre decir eso. Meryl. Hombre, la han metido tres tiras de francotiradora a Meryl, eh. No hay para tanto. He sabido resistir a la tortura. ¿Tortura? Y a cosas mucho peores que eso. Yo también luchaba. Igual que tú. Eres una mujer fuerte. Luchar con ellos me hizo sentir cerca tuyo. Sentía como si estuvieses conmigo. Me dio fuerzas para continuar. Pero tuve miedo. Lo siento. No digas eso. Pero me hizo descubrir una cosa. En medio del dolor y la vergüenza, hubo algo de lo que estaba segura. Y eso es a lo que me aferré. Esa esperanza me mantuvo viva. Snake. Yo quería volver a verte. Meryl. Ese es mi codec. Snake soy yo. Buenas noticias. Meryl está bien. Perfecto. La ha salvado Snake. Bien hecho. Pero vienen los aviones, ¿no? Nos van a bombardear. Claro, vámonos. Oh, Dios. Supongo que no somos imprescindibles. ¿Cómo se puede salir de aquí? ¿Una salida? Eh, sí. Puedes usar el túnel de carga para salir fuera. Hay un aparcamiento justo a tu lado. El túnel te llevará desde ahí a la superficie. ¿La puerta de delante? No. Es una pequeña entrada al oeste de esa puerta. ¿Y qué hay de la seguridad? La he desbloqueado. ¿Con quién te crees que estás hablando? Yo me encargaré de la seguridad en tu ruta de escape. ¿Pero qué piensas hacer? ¿Yo? Me quedaré. ¿Estás loco? Necesito algo más de tiempo para despejar tu ruta de escape. ¿Pero? Abrir las puertas de seguridad es un poco difícil. Solo yo sé hacerlo. Otacón. No te preocupes. Me voy a quedar aquí. Lo he decidido. Otacón es un refugio blindado. Pero van a usar una bomba nuclear penetrante de superficie. No aguantará. Ya no me arrepiento del pasado. Joder, tío. La vida no es solo fracaso, ¿sabes? Snake. Ahora soy una persona completa. Hallé una razón para vivir. Bien. No mueras por mí. Lo mismo digo. Cuida de Meryl, ¿eh? Se va a asustar. Ok. Debo irme. Te prometo hacer algo acerca de tu ruta de escape. Gracias. Gracias. Eso suena bien. Te creo, Otacón. Gracias, Snake. Salgamos de este macito lugar. ¿Y Otacón qué? ¿Dónde está ahora? Ahora él... Él... Está luchando. Pero consigo mismo. Para ser el hombre que quiere. ¿Lucha por nosotros también? Sí. Y no quiero que luche en vano. Ni yo. Vámonos, vámonos. Dejar de hablar, coño. Joder, me asalto. Snake. Meryl. Ha empezado. Empezó mucho, ¿no? Me parece que no tendremos una escena romántica. Sí, eso parece. Lástima. Larguémonos de aquí. Snake, hace muchísimo frío. ¿Necesitas algo de ropa? Ahí está mi traje especial. De brisa. Vamos, 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 vamos. Vamos. Esto es muy bueno, Snake. Vamos. Vamos. Joder. Ahora es que me paro. No, ratio. Tengo armas. Tengo armas. No tengo nada. Yo conduciré. ¿El qué? Mierda. La cámara de vigilancia. Vaya, no hay llave. Va, tío. Vamos. Tiene llave. Vamos. Vamos. ¿Cómo me subo? ¿Cómo me subo? Vámonos. Vámonos. Virgen. Lígenda? No. 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 Se maneja esto De una forma muy ortopédica Tío, es que... Es que te la macho Es una mierda, eh Es que esto es una mierda Mira, tú lo que aguantas Que no le matan Nada, tío, nada Uy, es que no, eh Sí, sí, claro, sí Pero ahora no tengo nada de vida No tengo nada de vida, tío Hostia puta, tío No me lo puedo creer, tío Oye, macho Es que no se ve la... Prácticamente está cedando de punta el arma, tío No se ve la... No se ve la... No se ve la... Me encanta, me encanta que yo le dispare Y que no pase nada Vale, no, levanta Vámonos Opa, tú, voy a coger el ratio Este me va sin el ratio Venga, va Tú conduces Vaya, no hay llave Eh, tío Al, 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 tío Sí, es que no me dejan Vamos a colocarnos ya Así Porque va a llegar el coche Va a girar Con lo cual tenemos ya la posición ganada Vámonos Vámonos Va, esta parte es muy dura Ah, vienen los tres Los tres soldados estos Joder Aquí llegan Lo conseguiré Especate camino Dio Dio, pero que dejas de moverte, coño Muere, joder Se mueve de un lado a otro Madre que nos parió Venga, que va Liquid Eres muy cansino Vámonos 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 ¡Vamos, muere! ¡Muere! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, coño! ¡Liquid! ¡Aprende a morir! ¡Vamos, coño! ¡Liquid! ¡Pasa! ¡Vale, vale! ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Meryl, estás bien? Sí, un poco mareada. ¿Puedes andar, Meryl? Olvida. No puedo andar. ¿Qué ha pasado con Liquid? Por Dios que haya muerto Ay, la madre que me parió Muere, tío Muérete Eres muy cansino Ah, el Fox Die El Fox Die Ostras, en el momento por duro, tío Nada, macho, no muere Se ha muerto Eso significa No lo digas, Snake ¿Qué ha pasado con el ataque aéreo? No veo bombarderos stealth Snake ¿Estás escuchando? Coronel ¿Está usted bien? Coronel, ¿qué ha ocurrido? El ministro de defensa ha sido arrestado Jubilación anticipada ¿Qué ha arrestado? Conseguí ponerme en contacto con el presidente Metal Gear, las maniobras Todo eso fue una decisión personal del ministro de defensa ¿De él solo? ¿Y qué ha pasado con el ataque aéreo y el ataque nuclear? Las órdenes fueron revocadas Los F-117 y los B-2 Spirit han regresado a la base Una vez más, vuelvo a tener total autoridad en esta operación Ya veo Washington no utilizaría nunca bombas nucleares para tapar unos cuantos secretos Me lo imaginaba En fin, el peligro ya ha pasado Gracias, Snake Coronel, no se preocupe Meryl está bien De verdad Gracias Gracias, Snake Snake ¿Qué pasa? Lamento haberle ocultado tantas cosas Da igual, Coronel Snake No soy un Coronel No me importa Tengo algo para usted Hay una motonieve cerca de usted Me ilustra ¿Por qué, Coronel? Me cago en la leche, tío Este hombre es una caja de mentiras Con el año los glaciares están quietos Con la motonieve podrá salir de ahí sin problemas Apostaría que los chicos del AMI y la NSA nunca creyeron que volvería con vida Yo tampoco Será mejor que no me deje ver por allí No hay peligro Oficialmente los dos murieron al hundirse su jeep en el océano Eso es algo que casi se cumple Y también hay un helicóptero esperándole en la isla de Fox El doctor Hall-Emerick debe de estar en algún lugar de la base Quiero que le detengan Lo entiendo Déjemelo a mí Ok, Roy ¿Cree que tendrá problemas? Tranquilo Tengo una póliza de seguros Una copia de los datos de Meiling Mientras esté mi poder Usted, Meiling y yo estamos a salvo Las pilas de las nanomáquinas se agotarán pronto Y ya no podrán seguirnos Supongo que no nos veremos más No esté tan seguro Yo le visitaré algún día ¿De verdad? Espero que sea cierto Roy, quiero preguntarle algo ¿El qué? Sobre Fox Dye Meryl está a salvo A ella no la incluyeron en el programa ¿Y yo qué? Fox Dye mató a Liquid Naomi dijo que quería hablar con usted personalmente sobre eso ¿Cómo está? No se preocupe Meiling está con ella ahora Voy a conectar con Naomi Snake Soy yo Naomi Ya oí Lo de mi hermano Lo siento Pero tenía un último mensaje que quería comunicarte ¿Ah? Quería que te dijese que le olvidases Y que siguieras viviendo tu propia vida Frank, ¿qué dijo eso? Sí También dijo que siempre te quiso Naomi Tu hermano te salvó a ti A mí Y al mundo entero Tu hermano luchó con todas las fuerzas de su cuerpo Quizás Quizás haya encontrado por fin algo de paz Ya no era mi hermano realmente Incluso Desde que luchó junto a ti El Zanzibar ha sido un fantasma En busca de un lugar Para morir Historia triste la de Naomi Historia triste la de Naomi ¿Y yo qué? ¿Cuándo me llegará el fin? Eso depende de ti ¿Qué quieres decir? Todos morimos cuando nos llega la hora ¿Y cuándo llegará la mía? De ti depende cómo uses el tiempo que te queda Vive Snake Es todo lo que puedo decir Eso no me ayuda mucho Pero bueno Podría haber respondido Pero bueno Toda persona nace con el destino escrito En su propio código genético Es definitivo Inmutable Pero la vida no es tan solo eso Por fin me di cuenta Te lo dije antes La razón de que me interesasen los genes y el ADN Porque deseaba saber quién era Y de dónde venía Pensé que si analizaba mi ADN Podría descubrir quién era Quiénes eran mis padres Y pensé que si lo supiese Entonces sabría qué camino Debía seguir en la vida Pero me equivoqué No descubrí nada Tampoco aprendí nada Igual que con los soldados Genoma Puedes incluir toda la información genética Pero eso no los convierte en soldados más fuertes Lo máximo que podemos decir del ADN Es que gobierna la fuerza potencial de una persona El posible destino Uno debe aceptar estar encadenado al destino Ser dirigido por los genes Los humanos pueden elegir el tipo de vida que desean vivir Snake No es importante si estás o no estás en el programa Fox Die Lo importante es que elijas tu propia vida Y luego ¿Vivas? ¿No lo crees Snake? Tranquilo Yo voy a elegir vivir también Hasta hoy siempre había buscado una razón para vivir Pero ahora Voy a limitarme a vivir Los genes existen para transmitir nuestros sueños para el futuro a través de los hijos Vivir es vincularse al futuro Toda vida funciona así Amarse entre sí Enseñarse entre sí Es la única manera de cambiar el mundo Por fin lo descubrí El significado de la vida Gracias Snake Mira, he encontrado esto Guardémoslo Como recuerdo ¿De qué? ¿Un recuerdo de una misión de éxito? ¿O de cuando nos conocimos? Un recuerdo de cómo vivir ¿Eh? Hasta hoy solo había vivido para mí mismo Sobrevivir había sido la única cosa que me importaba en la vida Pero no solo a ti Todo el mundo es así Solo me sentía vivo cuando me enfrentaba a la muerte No lo sé Tal vez está escrito en mis genes ¿Y ahora qué? ¿Qué dicen ahora tus genes sobre el futuro? Quizás ya es hora de vivir por alguien más ¿Alguien más? Sí Alguien como tú Quizás esa es la forma real de vivir ¿Y a dónde es Snake? David Me llamo David Ok ¿Y a dónde Dave? Dave Creo que es hora de buscar un nuevo rumbo ¿Un nuevo rumbo? Sí, otro objetivo ¿Lo hallaremos? Lo hallaremos Sé que lo haremos ¿Qué es eso? Calibús Para los aleutianos Para los aleutianos el Calibú es símbolo de vida Pronto llegará la primavera La nuestra Sí La primavera da nueva vida a las cosas Es la hora de soñar He vivido aquí mucho tiempo Pero Alaska nunca me pareció tan bonita El cielo El mar El Calibú Y sobre todo Tú Creo que me gustará esta nueva vida Vamos Y disfrutemos ¿Qué es eso? Pues con esto Ponemos punto final La Metal Gear Solid Uno de los juegos Más exitosos De la industria del videojuego De los más conocidos Este Metal Gear Solid De Playstation 1 Debeis saber que decaen dos finales Hay un final en el cual salvamos a Meryl Y otro en el cual no salvamos a Meryl Todo depende de que sobrevivamos Digamos de que no nos rindamos En el momento en el cual nos están torturando Revolveros Solid ¿Vale? En ese momento Si nosotros pasamos esa prueba Meryl sobrevive Si no la pasamos y no rendimos Meryl muere Así que Esos son los dos finales Que tenéis disponible en esta Metal Gear Solid Así que lo vamos a dejar aquí Espero que hayas disfrutado mucho De esta nueva aventura aquí Que hemos traído aquí al canal Y nada Emplazaros simplemente A que nos veamos en la próxima Like y compartid Si os ha gustado Dejad vuestros comentarios Con que os ha parecido Suscribiros al canal Para más aventuras No olvides de darle a la campanita Para nuevas aventuras Y que se os notifique Seguidme en redes sociales Que encontraréis abajo En la descripción Y lo dicho Nos vemos En la próxima Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós 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 ¡Gracias! 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 Uno debe aceptar estar encadenado al destino. Ser dirigido por los genes. Los humanos pueden elegir el tipo de vida que desean vivir. Lo importante es que elijas tu propia vida. Y luego... ¡Vivas! Sí, señor. Toda la unidad fue eliminada. Sí, esos dos siguen con vida. ¿El Vector? Sí, señor. Fox Dye debería activarse muy pronto. De acuerdo con el plan. Sí, señor. Recuperé los datos falsos de la cabeza nuclear de Rex. No, señor. Nadie lo sabe. Nadie sabe quién soy realmente. Sí, el jefe DARPA conocía mi identidad, pero ha sido eliminado. Sí, el ser inferior acabó siendo el vencedor. Exactamente. Hasta el final, Liquid pensó que él era el ser inferior. Por supuesto, el otro también lo cree así. Sí, señor. Estoy de acuerdo. Hace falta alguien bien equilibrado como usted para dominar el mundo. Sí, sí, señor. No, señor. Nadie sabe que usted era el tercero. Solidus. ¿Qué debería hacer con la mujer? Sí, señor. Comprendo. La mantendré bajo vigilancia. Sí, sí. Gracias. Adiós, señor presidente. Adiós, señor presidente. Gracias por ver el video.